hola amigos de Giotto aquí JonnyDXXD trayendo los Black Rock Shooters sigo grabando desde el capítulo anterior en este capítulo activaremos estas madres la vez que aquí vemos una de estas pendejadas van a venir monstruos ahora voy a empezar con el desmadre ¿y qué es para? ¿y qué es para? es que me desacostumbre al juego se top down muero les digo que tengo el el este los controles invertidos por eso no verga oh malgaste eso muerde eso les digo que tengo mal puesto los controles así que no me maten por ahora no es canon venga es canon comiendo masería matando monstruos matando monstruos comiendo siempre sería es peligroso siempre peligroso siempre peligroso que va matando monstruos siempre peligroso matando monstruos siempre peligroso siempre peligroso creo que ya tengo lo de la espada uh fuck me dio creo que ya tengo lo de la espada pero no sé si me jala ya de generación esquiva falla come on si es machinix canon oh pendejos en medio mierda me sobrecalente matando monstruos siempre peligroso siempre peligroso siempre peligroso ok cubo es hora de que mueras come on dis machinix canon muere perro yay déjenme checar si no tengo si no tengo algo más que ponerle ya no no tengo la pistola oh no tengo la espada digo no parece que no ok ok vamos a checar esto que me gusta este sello en el suelo se ve perro eh ok y llegan más pendejadas vamos creo que con estas madres no puedes esquivar es a huevos matarlas o cubrirte no 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 muere 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 fire in the hole Oh oh, eso no es bueno Damn it Eso no fue bueno Eh, 200 Regeneration, curame Tengo que cambiar esos Me confundo mucho porque Invertir los botones Sin querer, queriendo Y ya la cagué Ahorita acabando esto A ver si me acuerdo O sigo con los botones invertidos Vamos Comiendo seria Al siempre poderoso Siempre poderoso Matándomo No, siempre poderoso Chet Ah no, me aumenta la defensa Pero Pero eso no era triste Ah, goddammit Luigi Goddammit Luigi Muérete Agón chingo de vida Vamos cubo Mueren And the fire And the fire in my laser Bam Die You summon bitch You dumb summon Bitch Ok Ya activamos uno Me falta otro ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Eh Haré ¿Dónde estás? Ah, aquí estás Actíbalo Eso Y si me permiten Tomarrea Un poco de agua Ah, no, pero la tercera granada ha sido destruida Ya ha caído un tanque Eh, recuerden Eh, what the fuck Verga No, espérate No, 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 no Espérate Estoy tapando mi agua No, pero estoy tapando mi agüita Porque si no Se va a caer en la mesa Donde estoy grabando Ah, chingo Ok, ya Estoy 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 Estí va Estoy Mueran Viage Eh De generación Por favor A ver qué me dan Defensa o ataque Defensa ¿Por qué no? No creo que me hagan daño Ah, pero Siempre es bueno Tener un poco de acaso Defensa Imponete Ah, shit Me sobrecargué Uh A la verga Casi me chingan Siempre matando monstruos Matando monstruos Fuck yeah Defender Dame ataque Dame ataque No, no me des No me des Defensa Esto siempre me da defensa Es que luego veo Que me da ataque Y no sé de dónde Putas ganas de ataque Igual Igual Y yo imagino Que gana ataque Pero igual No No me des No me des No me des Es un No me des Creo que eso... ¿Qué me dan? ¿Lo dan acá, no? Sí, no está. Vamos contra... It's boss time. Bueno, it's mini boss, porque es un mini boss, de hecho. Oh, shit. Se me olvidó que esta madre te paraliza. Ok, fire in the hole, down. Luego vamos a regenerarnos, porque me perdí un poquito de vida. Aquí va. Ok, ok. Vamos a ver si nos dan un poco más de ataque. No, no, de repente. ¿Por qué siempre presiono el error? Ah, lo que pasa, es que ya tiene una cosa, hombre. Ah, fire in the hole. Oh, ya lo maté. De damn, son of a bitch. Mission complete. Yay. Ay, it's not that. Ah, fuck. Recuerden que ya cambiamos los botones. Ah, bad damn it. Ah, ya me acordé. Ahora vamos a jugar contra esta idiota. Oh, parece que se ve bien, eh. Ah, ¿cuánto tiempo llevamos? Creo que vamos 15 minutos. Está bien, sí, así lo vamos a dejar. Pero bueno, chicos, en el próximo capítulo de vamos a jugar Black Rock Shooter. Eh, iremos al capítulo 3. Bueno, el nivel 3 del, 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 del State Store. Operation Skyper Camper. Ajá que ya saben, soy JohnnyDXXD. Comenten, califiquen el video y suscríbanse a mi canal. Se me cuidan. Bye. ¡Tiempo es peligroso! ¡Tiempo es peligroso! ¡Tiempo es peligroso!